Yo no tengo la culpa de que tú lo hicieras tan fácil, ¿qué? ¡Caramba! ¡Tenía un gran interámbito! ¡No me toques! Felita logra parar el abuso en contra de ella por parte de Adolfo y le prepara una sorpresa. Una advertencia de eso. ¿Qué es usted con sí? A ese recurso al paro, a favor, si no es un tipo de garantismo. Le juro que lo vamos a denunciar públicamente. Anabel es temprana y le dará una propisa de vida que la dejará sin aliento. Dime que felicitarme. ¿Qué crees? Estoy embarazada. Alfredo buscará vendarse en contra de su padre por todo el daño que les ha hecho. ¡Un tabú eterno! ¡Va a mandar a su papá! Felita, esta semana, 6 de vacío y 8 de septiembre de este, por la suerte a México. Astita, 20 de septiembre, golpe en pago. Esta semana, lauda guarda un asma por la banca. Desejo que ese hombre podría eliminar a Rodrigo. ¡Dogrico, señor!